Andes 2019 2.000 personas tuvieron la oportunidad de escuchar los proyectos y las ideas que se ejecutarán en el suroeste y traerán beneficios para la comunidad. A esta cita también asistieron invitados especiales del Gobierno Nacional, Departamental y Local. Juan David Rendón, gerente de Los Andes Cooperativa. Analigia Mora, directora de Cora Antioquia, entre otros. Primer tema, turismo rural. Este tema dio apertura al encuentro para posicionar el turismo rural como una de las oportunidades principales de la región para el desarrollo económico y cultural. Las piezas audiovisuales producidas por Laboratorio 13 y Giraldo Galería Taller exhiben los símbolos turísticos culturales y naturales de la región. Conclusiones y compromisos. Presentar una iniciativa estructurada al Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre los lugares del suroeste por los que pasa la Ruta del Mariscal, Zabaletas en Montebello y Damasco en Santa Bárbara. Acompañar a la Secretaría de Productividad y Competitividad de Antioquia en el proceso de construcción y reestructuración de los dos parques naturales, Ecoparque Turístico Los Farallones de la Pintada y el Parque Arqueológico y Natural Cerro Tusa, Venecia. Apoyar el convenio que firmó Corantioquia con las administraciones municipales con el fin de crear estrategias de turismo de conservación en el DMI Cuchilla Jardín Támesis. Segundo tema, el café nuestro mayor generador de empleo en la región. En este eje temático se conversaron sobre tres asuntos importantes para la región vinculados con la actividad productiva. Primero, el rol de la academia para fortalecer la agricultura. Segundo, el panorama de la caficultura en la región. Y tercero, la estabilización del precio del café. Conclusiones y compromisos. El encuentro de dirigentes propuso contactar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para hacer seguimiento en torno a la financiación y fertilización del café. La Gobernación de Antioquia anunció la aprobación de 32 mil millones de pesos para atender las solicitudes de préstamos realizadas por campesinos de Antioquia. El presidente Iván Duque anunció el Fondo de Estabilización del Precio del Café, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, para mitigar la crisis cafetera que afectó a los campesinos de la región en el primer semestre del 2019. Tercer tema, infraestructura vial en el suroeste. En el encuentro de dirigentes realizado en el 2018, se visibilizó la preocupación por la falta de dos intercambiadores viales, el de Primavera, municipio de Caldas, y en el sector entre Bolombolo y Peñaliza, Durante los ocho meses que transcurrieron entre el anterior encuentro y este, INVIA se aceptó la ejecución de estos intercambiadores y se está avanzando en la consecución de los recursos, de tal forma que ambas concesiones, Pacífico I y Pacífico II, puedan avanzar en los diseños y proyecciones de estas obras que completarán la infraestructura vial de las autopistas 4G. Conclusiones y compromisos. Agenda reuniones periódicas con la concesión La Pintada Conexión Pacífico II, concesión vial de Pacífico, Pacífico I, ANI, INVIAZ y el Ministerio de Transporte para consolidar la estrategia de construcción de los intercambiadores viales en Primavera y en Bolombolo-Peñaliza. Pacífico I, Pacífico II, la Secretaría de Infraestructura, INVIAZ y la ANI, llegaron a un acuerdo con la Administración Municipal de Venecia para habilitar el tránsito de vehículos pesados con material de construcción de las vías 4G por la vía Venecia-Bolombolo y la pavimentación y reparación de las mismas que sirven como ruta alterna frente a la contingencia presentada en el sector La Sinifana. La Gobernación de Antioquia anunció que la pavimentación de la vía Angelópolis-Amagá, cuya inversión asciende a los 25.000 millones de pesos, está en proceso de contratación. Somos la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño y te acercamos a los hechos que han sucedido en nuestra región.